Con el objetivo de dar respuesta ante los ilícitos que son cometidos por parte de miembros de organizaciones criminales, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado continúa intensificando de forma estratégica su operatividad en toda la capital. Producto de las acciones que se han venido desarrollando hace unos instantes, en la colonia Las Allestas, equipos especiales de la Dipanco han logrado ubicar y capturar a un miembro activo de una banda criminal independiente quienes, según las investigaciones, se dedican a ejercer el robo de motocicletas y posteriormente a falsificar documentos para vender algunas de ellas. El capturado ha sido identificado por las autoridades como Carlos Alberto Vázquez Irías. Él tiene 27 años de edad y lo identifican en el mundo criminal con el alias de El Chele 20. Al momento de ser capturado, a este individuo se le ha decomisado una motocicleta Pulsar NS200, la cual tenía reporte de robo. Asimismo, se le decomisó un teléfono celular. Según lo que explican los investigadores, el Chele 20, en compañía de otros miembros de esta banda criminal, se dedican a ejercer robos armados en diferentes puntos de la capital, sometiendo a la impotencia a sus víctimas para despojarlas de las motocicletas. Una vez que son robadas, son estacionadas en diferentes puntos de la ciudad, esperando un lapso de tiempo para verificar si la motocicleta tiene algún GPS satelital que lleve a las autoridades policiales a este sector para ser recuperadas. Sin embargo, cuando ya esperan un periodo de tiempo y ven que la motocicleta no emite ningún tipo de alerta, estos individuos proceden a desmantelarlas para vender algunas piezas y, por supuesto, armar otras motocicletas. Según lo que explican los investigadores, una vez que arman otras motocicletas, ellos falsifican documentos para lograr vender estas a través de las redes sociales. En este momento, se anda tras la pista de más miembros de esta banda criminal. Recordemos que a raíz de la captura de alias del Chele 20 se estarán ampliando las líneas de investigación y así mismo se estará verificando si algunas imprentas se están prestando a falsificar documentos y están actuando al margen de la ley, teniendo participación sobre las actividades ilícitas que ejerce esta banda criminal. Esto es parte de los resultados obtenidos en el marco de la guerra contra la extorsión y los delitos conexos, con el cual Adipanco continúa fortaleciendo sus acciones en todo el país.